Se acerca la vuelta al cole y en Andalucía ese regreso a las clases va a coincidir con algunas semanas más de calor. Una preocupación de muchos padres que el gobierno andaluz ha querido mitigar anunciando la instalación de un sistema de refrigeración mediante el uso de energías renovables. 159 colegios de la comunidad se beneficiarán de este modelo de bioclimatización. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado esta mañana durante una visita al Instituto Virgen del Socorro de Rociana del Condado, en Huelva, que un total de 159 centros públicos andaluces disfrutarán en el curso 2022-2023 del sistema de bioclimatización y energías renovables que permitirá combatir las altas temperaturas en las aulas gracias a la refrigeración adiabática alimentada por paneles fotovoltaicos. Nuestros estudiantes, cuando lleguen ahora en septiembre, pues van a poder disfrutar de esas obras de bioclimatización y energías renovables que hemos llevado a cabo, que han podido ustedes en primera persona comprobar en el día de hoy y que han tenido un presupuesto de más de 256.000 euros. Obras que ya están finalizadas como han podido comprobar. Del Pozo ha subrayado la importancia de la mejora de la eficiencia energética de los centros en el actual contexto geopolítico con el alza de los precios de la energía. Aquí, con este sistema, combatimos el calor en las aulas con la instalación de paneles fotovoltaicos que alimentan el sistema de refrigeración adiabática. Esta tecnología utiliza flujos de humedad para el enfriamiento siendo más eficaz, más sostenible, más saludable y permitiendo la apertura de puertas y ventanas sin riesgo a la pérdida de eficacia. Así, el Instituto Virgen del Socorro de Rociana es uno de los primeros centros en Andalucía que contará con el nuevo sistema de bioclimatización. Además, este centro contará con una ampliación de sus instalaciones que permitirá pasar de tres a cuatro las líneas actuales de secundaria más dos líneas de bachillerato, lo que evitará el desplazamiento de los estudiantes de Rociana a otros municipios.